Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Black Trends. En verdad estoy muy emocionado de regresar. Después de muchos meses de no poder hacerlo, porque en verdad teníamos una agenda impresionante, finalmente hemos logrado estar aquí. La semana pasada estuvo Fernanda Rocha, ahora estoy yo. Y así cada semana vamos a estar hablando de una nueva tendencia que estamos detectando justo en la Black Creative Intelligence. Como saben, las Black Trends tienen anualmente un documento donde viene toda la caza de tendencias que hemos hecho en el año. Y justamente en estas categorías de reporte de tendencias de 2021, la tendencia de día de hoy vamos a hablar de Neo Economía. Y vamos a hablar de uno de los temas más complejos, más interesantes y que definitivamente todo mundo quiere entender, que es el NFT. Y el primer término que necesitamos entender para entender el NFT es el token. El token es una unidad de valor que una organización puede crear para poder gobernar o administrar un cierto modelo de negocio y dar más poder a la interacción con los usuarios, para poder intercambiar ya sea productos, valor, tiempo, además de que facilita la distribución, reparto y todos estos beneficios para el resto de los accionistas. Tú y yo hemos conocido los tokens más por el tema del banco. Seguramente te dieron alguna vez este dispositivo azul donde tú cada vez que ibas a hacer una transacción, tenías que apuntar un número en el token y este token te regresaba un número de vuelta, los cuales validaban que la transacción que estabas haciendo era algo totalmente seguro, algo aprobado para ti y que permitía este intercambio y distribución de valor. El token es algo tremendamente importante en el NFT porque sin este intercambio de valor y esta seguridad no podríamos estar hablando de transaccionar de forma segura. Ahora quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que tú tienes un billete de 100 dólares, ¿ok? Todo el mundo sabe que este billete lo reconoce, ha visto un billete de 100 dólares y de repente llego yo y te cambio tu billete de 100 dólares, pero en lugar de darte otro billete de 100 dólares, te lo intercambio por 5 billetes de 20 dólares. ¿Tú qué harías? Seguramente dirías, está bien, son muchos billetes, pero es la misma cantidad que yo tenía, así que gracias, te lo cambio, igual lo utilizo para comprar otras cosas porque necesitaba cambio. Esta manera, esta forma de dividirse un billete entre 5 partes habla de la fungibilidad, la manera en como puede una cosa dividirse para poder encontrar su misma equidad de valor en algo más. Esta fungibilidad, este intercambio hace que el billete no sea único, sino que pueda ser intercambiable por algo que en suma tiene la misma equivalencia de valor. La no fungibilidad es tremendamente importante. Cuando tú creas algo que es único, que solamente tú eres capaz de crearlo y que solo tú eres el dueño, entonces estás hablando de algo que no es fungible. Es decir, yo no lo puedo dividir por pedacitos y luego pagárselo a alguien más para lograr su equivalencia. Y esa parte de no fungibilidad es tremendamente importante para entender el NFT. Vamos a poner un ejemplo. Todo el mundo reconoce esta obra, ¿ok? La Monaliza, perfecto. ¿Cuántas Monalizas hay en el mundo? ¿Ok? De acuerdo, solo es una. Hay una Monaliza en el mundo. Y todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, tú no puedes cambiar una Monaliza por otra Monaliza. Porque solo hay una. La Monaliza, el arte en general, es no fungible. Es decir, no se puede tener una parte de la Monaliza. O la tienes toda o no la tienes. Y si la tienes toda, solo es una. Por lo tanto, no es fungible. Como un billete que puedes cambiar. Un billete, sabiendo que hay muchísimos billetes iguales y que además ese billete es divisible por cinco partes. Si tienes un billete de 100, ahora tienes cinco billetes de 20. El billete, el dinero, es fungible. El arte no lo es. Así que con esa idea en la mente, lo no fungible habla de el uniqueness. La unicidad. Es decir, solo hay uno. Y si tú agregas valor a ese ente único, entonces el arte ha encontrado una forma de poder explotar comercialmente y poder explicar lo importante que son las piezas artísticas por su valor y por su uniqueness. Ahora hablemos de un concepto que es tremendamente importante entender. La masividad. Imagínate que tú estás por internet y haces una búsqueda en Google de la Monaliza y te salen cientos de resultados. Vas a encontrar todo tipo de imágenes donde la Monaliza es intervenida. Le ponen un alien en la cara. Pueden ponerle un tapabocas haciendo una referencia al tema pandémico. Y cualquier persona podría bajar esa imagen a su teléfono. Pero el alcance global. Cada vez que algo se vuelve relevante, significa que esa obra llamada Monaliza tiene mucho más valor que lo que tuvo ayer. ¿Qué significa esto? Que el potencial de la cultura en digital y que hemos conocido sobre todo por el tema de los memes, está alcanzando tal repercusión que una obra, uniqueness, es decir, que solo está una sola vez, que solo existe una unidad, en internet puede, pum, multiplicarse en millones. Lo cual significa que para las personas está siendo relevante y por lo tanto aumenta su valor de uniqueness en la obra original. Eso ha provocado que esta capacidad de copiarse, duplicarse, alterarse, más allá de verlo como una violación a los derechos de autor, ahora se está viendo como, sí, por favor, hazlo, replícalo, úsalo, descárgalo, porque eso le está dando valor a la obra original gracias a su no fungibilidad. De tal manera que el NFT significa No Fungible Token, es decir, tokens no fungibles, como el arte. Cuando entiendes este ejemplo de cómo la Monaliza podría hoy ser un NFT, sin duda ahora piensa en aplicarlo por el resto de industrias que conocemos. Y ahí es donde está el potencial más importante del NFT. ¿Qué características tiene un NFT? Son únicos. Es decir, así como te expliqué el arte, solo existe un original. ¡Y ya! No hay dos originales, no hay tres originales, solo hay una obra. Y esa obra es no fungible. Tema número dos. No son interoperables. Es decir, no es como que tengas una división y esa división pueda sumarse con la Monaliza más una obra de E-pop. No. El uniqueness hace que no se puedan dividir. De hecho, ahorita voy a hablar de dos proyectos particulares para que entiendas esto. Tres. Son indivisibles. Tú no puedes ser dueño de un pedazo de la Monaliza. Así como, ah, soy dueño de la parte de la izquierda de la Monaliza. No. No se puede. Es la obra completa o nada. Cuatro. Son indestructibles. Una vez que creaste una obra, una vez que tienes un NFT, ese NFT se almacena en la cadena de bloques o blockchain, que es la tecnología que está detrás. Y gracias a un smart contract, un contrato inteligente, tú puedes saber quién tiene la obra, de quién es propiedad. Y nadie, nunca más en la historia de la humanidad, va a poder borrar eso, a menos de que haya un apagón global y el mundo se acabará. Y cinco. Hablamos de propiedad absoluta. A diferencia de la música y el cine, cuando compras uno de estos bienes para reproducirlo en tu casa, pues sí, eres dueño del CD, pero no eres dueño de la obra. Y alguien a través de estos NFT, una sola persona, una, podría ser dueño de la obra. Lo cual significa que estamos hablando de un nuevo tipo de comercio. Número seis y la última es verificable. Como sabemos, al estar en el blockchain, tú puedes saber el estado actual de esa obra. Sabes de quién es, sabes quién la hizo, de quién es propiedad, quién tiene los derechos comerciales. Todo está guardado y notificado y totalmente reconocido de forma legal y casi absolutamente inviolable. Claro, el mundo de los hackers dice, ah, por favor, esto es un gran reto. Claro, estaremos avanzando y evolucionando con los temas de los archivos digitales, pero gracias a la potencia y seguridad del blockchain, prácticamente se vuelve verificable y casi inviolable. Aquí quiero hablarte de algo que tú jugaste en algún momento. ¿Te acuerdas de los tamagotchis? Muy bien. Era un animalito virtual que vivía en un dispositivo como un llavero del tamaño de un huevo y adentro tenía una pantalla. En esa pantalla vivía tu personaje digital, tu tamagotchi. Y ese tamagotchi lo tenías que cuidar, alimentar, verlo crecer y si no lo cuidabas, se moría. En algún momento de los noventas, esto se convirtió un hit. Prácticamente todos los que crecimos en los noventas teníamos un tamagotchi y aprendimos cuál era nuestra relación con un ente digital en una pantalla, pero que todavía en ese momento estaba en un pequeño huevito que era como un llavero. Esa misma idea ha madurado y ahora no necesitamos tenerla en un dispositivo. Aquí les presento uno de los proyectos más disruptivos del NFT, los CryptoKitties. Los CryptoKitties es algo increíble. Imagínate esta misma idea de los tamagotchis, solo que ahora, en lugar de tener un dispositivo, ocurre en una pantalla de tu teléfono móvil o ocurre en la pantalla de tu computadora y ocurre con gatitos. Cada gatito tiene una cualidad. Entonces tú llegabas a los CryptoKitties y comprabas un gatito y te gustaba ese gatito porque estaba padre, tenía los colores que te gustan, un poco de la personalidad del gatito o los ojos o las habilidades te enamoraron y decidiste comprarlo. Los comprabas dentro de la tienda de los CryptoKitties y de repente la gente empezó a comprar no solo un gatito, sino varios gatitos. Una habilidad interesante de estos gatitos o CryptoKitties es que se podían aparear uno con el otro, de tal manera que tenían a un hijo, un gatito hijo, que sumaba algunas de las cualidades de uno y las cualidades del otro, generando algo uniqueness. ¿Te acuerdas de la unicidad que hablábamos de la Mona Lisa? ¡Voilá! Desde el tema creativo a nosotros nos encantó porque prácticamente lo que estábamos viendo es el resultado de un nuevo gatito con nuevas habilidades. Imagínate este gatito robot increíble sumado de los gatitos papás que le aportaron esas habilidades. Y para nosotros este es el icono más importante de la creatividad en el mundo digital. Uno más uno igual a tres. Esta forma de adquirir lo mejor de uno más lo mejor del otro para poder crear una nueva identidad, un nuevo uniqueness. A nosotros nos encanta porque justamente en la Black School, que por cierto los invitamos a cursar en la Black School, tenemos un taller gratuito de introducción a la creatividad donde explicamos justamente la importancia del uno más uno igual a tres. Con esto en mente y si repasamos lo que ocurrió, teníamos antes tamagotchis físicos que podíamos tocar y ahora tenemos elementos virtuales que con la misma idea de los tamagotchis son personajes que podemos cuidar. ¿Te das cuenta cómo ha madurado? Aquí es donde la gente dice no John, ¿cómo voy a comprar algo que no existe, que no puedo tener físicamente? ¿Cómo esa cosa tiene valor? Pues es lo mismo del tamagotchi, solo que evolucionó. Las personas que tienen una cultura digital amplia entienden el valor de lo intangible y eso seguramente te hace mucho ruido, el valor de lo intangible, cosas no físicas que tienen el mismo o más valor que algo que sí existe y puedes tocar. El ejemplo del tamagotchi que evolucionó a los criptokiris es el ejemplo claro de esto y estamos en una economía que culturalmente está dándole valor y está pasando a la inmaterialización de las posiciones. Si un niño nacido en los 2000 le pregunta sobre qué quiere, un videojuego o algo físico, te va a decir que el videojuego ellos ya le dieron valor a los pixeles y es que el valor es el mismo para un proyecto físico o para un proyecto digital. Lo interesante es cómo te relacionas con eso, qué valor y significado tiene para ti y eso, el arte, lo ha venido explotando prácticamente en toda su historia y ahora que ha llegado al mundo digital es tremendamente claro porque el mercado de las NFT es justamente el arte, los primeros que entendieron esta relación porque llevan cientos de años madurando en la idea de qué es valor. Un ejemplo claro para entender todo esto es el oro. El valor del oro en verdad no vale nada. Ha sido un acuerdo de todos nosotros como humanos que le hemos asignado a un elemento en la tierra, a un metal que ojo, no es que sea precioso, hemos decidido decir que esto es precioso dado el uniqueness, es decir, no vas caminando y te encuentras con un lingote de oro, el lingote de oro es escaso, el oro es un material escaso en esta tierra y dada la escasez o el uniqueness, hemos considerado que el oro vale mucho. Ese es un acuerdo, mira, voltea a ver tu billetera, ¿qué valen los billetes? Es papel impreso, pero todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo a que ese papel impreso tiene valor, es un acuerdo. Lo mismo le pasa al arte, cuando alguien le asigna el valor a un arte, es un acuerdo social, dado el uniqueness, dado que solo hay uno en su tipo, y dado el alcance cultural o masividad, es exactamente la misma medida. Hay un libro escrito por Yuval Nova Arari que se llama Sapiens de animales a dioses, donde justamente explica esta relación. Como los humanos hemos creado economía y le hemos asignado valor a cosas, y como a lo largo del tiempo esas cosas se convierten en un acuerdo social, muchos de ellos siguen y muchos son totalmente incompatibles con los tiempos que estamos viviendo, es decir, se volvieron obsoletos. Ahora en una nueva economía donde realmente estamos reasignando, rediseñando lo que es valor, definitivamente va a cambiar la historia de la economía. Ahora les voy a platicar de otro proyecto. Tenemos un artista que desde mayo del 2007 comenzó a pintar digitalmente una obra cada día y no paró, pasaron años, es más, pasó toda una década y él seguía generando obra tras obra tras obra. Todas estas obras hablaban del tiempo que estábamos viviendo, criticaba momentos económicos, momentos políticos, momentos culturales, momentos donde el entretenimiento comenzaba, es decir, él retrató lo que la humanidad estaba viviendo en términos culturales y lo plasmó en sus obras. Lo que hizo en este momento de pandemia fue juntar todas esas obras que durante más de una década hizo todos los días y se sumaron 5.000 obras, mismas que puso en una sola y las asignó en un NFT, mismo que subastaron. Aquí seguramente el escándalo es que se vendió por 69.3 millones de dólares y tú seguramente tu cabeza es como ¡Yeah! Dinero gratis, dinero fácil. Y no es así, esa no es la noticia. La noticia es que por primera vez en la historia la madurez del NFT, la madurez de la tecnología, la madurez de la intangibilidad, la madurez del arte fue tal que el valor que tuvo esta obra ascendió a 69.3 millones. Significa que estamos en la antesala, esto es la punta de lanza de un fenómeno interesantísimo originado por esta tecnología NFT de tokens y obras únicas. El uniqueness de esta obra es que cualquier persona sí puede bajar la imagen, pero solo una puede poseerla. Ese uniqueness que tiene la relación de valor de esa obra con alguien más hace que esta nueva forma de entender la economía sea fascinante. Estos ejemplos hablan por primera vez de una palabra que se llama crypto assets, cosas cripto, y son definitivamente la antítesis de la tangibilidad. Mira, antes pagábamos por cosas físicas, si no lo puedo tocar, no lo voy a comprar. Hoy, gracias a la cultura digital, gracias a la digitalización de todo, las personas, sobre todo de las nuevas generaciones, ya no necesitan totalmente que las cosas sean tangibles, de hecho, estamos empezando a vivir una vida minimal desde el punto de vista de tangibilidad y una vida muy sofisticada desde el punto de vista digital, de tal manera que la nueva economía, el valor creado en lo intangible, definitivamente va a marcar el hito de las siguientes décadas. Te voy a poner un ejemplo, todo el mundo está ligado al ego, hemos tenido en algún momento alguna pieza del ego, es más, seguramente tú también has tenido una de estas cabezas. ¿Qué pasaría si tú fueras un artista y entonces quieres intervenir las cabezas del ego? Y entonces a la parte alta de la cabeza le puedes poner accesorios, una gorra, un sombrero, lo que sea. Ese accesorio significa que gracias a incorporar ese elemento en el ego puedes crear personajes o variaciones y de repente te das cuenta que hay todo tipo de variaciones como el cabello, el tipo de cabello que usa puede cambiar la personalidad de tu personaje del ego. También las imperfecciones, todo tipo de pecas, arrugas, todo lo que de alguna manera viste en la cara de este ego. Las cejas es algo importante, pueden mostrar que están serios y están pensando o están muy divertidos o sonrientes. Es increíble lo que las cejas pueden hacer. También pueden ser los ojos, hay todo tipo de colores de ojos, hay ojos chiquitos, ojos rasgados, ojos circulares, blancos y negros. También los accesorios o los ojos son importantes. Y, por ejemplo, también la boca. La boca puede estar cerrada, puede sonreír, puede estar pensando cosas y todo eso te va dando toda una nueva serie de variables. Inclusive el color de piel. Cuando sumas todas estas variables y las combinas, ¿cuántos nuevos legos puedes crear? ¿Cuántas nuevas personalidades en el ego puedes crear? Con este argumento salió un proyecto que a mí me fascinó. Les presento el proyecto de los CryptoPunks. Un par de nerds y desarrolladores, además de programadores, empezaron a cuestionar el cómo podemos crear arte si ni siquiera utilizar algún archivo digital o algún software que te permita crear arte. Y ellos eran amantes del arte de Pixel, el Pixel Art, que hemos visto en obras como Evoi. Así que lo que hicieron es tomar la cultura punk de finales de los 70's que ya saben es este personaje con este cabello puntiagudo que le da como toda la personalidad del punk y empezaron a preguntarse qué otras variables podían utilizar. Lentes, tipos de cabello, colores de cabello, barba, no barba, tipo de personalidad y entonces ¡Voilá! Programaron eso en un lenguaje de código, el lenguaje de código lo subieron al blockchain, le dieron play y se generaron más de 10.000 variaciones de CryptoPunks. Cada CryptoPunk es un NFT. Cada CryptoPunk tenía una personalidad, tenía una forma de lucir, tenía un tipo de accesorio y esto lo subieron al mercado de las NFTs y las personas se enamoraron tanto con estos punks que empezaron a comprarlos y algunos punks que eran muy particulares porque tenían ciertas cualidades y rarezas empezaron a cotizar alto. La forma por la cual estaban cotizando alto es porque las personas pensaban que eso tenía muchísimo valor, por lo tanto empezaron a darle mucho valor a los punks. Justo como el oro, justo como el dinero, solo que ahora en una pieza artística. En la actualidad hay grupos de música como Kings of Leon que lanzaron sus obras a partir de NFTs. ¿Qué pasaría si tú pudieras comprar el NFT de Michael Jackson y que tú seas el dueño, no solamente que puedas comprar el disco y ponerle play, sino que seas el dueño de Thriller de Michael Jackson? ¿Te imaginas el valor que tiene eso? ¿Te imaginas el valor comercial de explotación que tendría en tus manos? ¡Vualá! Ese es el mundo de la creación. Ese es el mundo de los creadores creando valor y alguien pagando por esas obras para poder crear una economía. Algunos medios de comunicación como Time inclusive llevaron las portadas de sus revistas a NFT y aquí como de poniendo el titular de Está muerto Dios. ¡Guau! ¡Qué titular! Y eso tiene un valor brutal. Ok, llegamos al fin de esta sesión pero quiero que lo tengas muy claro. El NFT es generado siempre por alguien. Un artista, un generador de contenido que tiene una idea única que este uniqueness que tiene en su cabeza, esta cosa cultural, esta forma de ver al mundo y de plasmar algo increíble en ese mundo a través de sus creaciones finalmente son logrados por los artistas o generadores de contenido. Estos generadores de contenido llevan todas sus obras, todos sus productos, todos los artefactos, pinturas, música y tienen sí o no relevancia cultural. Cuando lo publican, cuando lo ponen en internet y la gente se engancha con él, se emociona con él, le está asignando una relevancia cultural importante. Por lo tanto, una vez que tiene relevancia cultural, la propagación de esa obra en términos virales o de memes es tremendamente importante para ver qué tan valiosa es esa obra. Si esa obra la logra colocar en un NFT, es decir, la asigna el uniqueness y les dice a ver, todo lo que creé está aquí y lo voy a poner en venta por si alguien quiere tener esta obra, alguien quiere comprar esa obra. Y entonces la obra se puede dividir en varias discusiones de quién es la propiedad intelectual, de quién es la marca y de quién es la explotación comercial y todas esas reglas las puedes poner en el NFT. De tal manera que tú puedes poner el NFT de tu obra y la propiedad de tu obra para explotación comercial y poner un candado de por cada dólar que genere tu obra tú te llevas el 10% de su dólar. Y eso lo puedes poner claro. De tal manera que los artistas están hablando de manera directa con la gente que los quiere comprar sin tener intermediarios, lo cual eso va a cambiar la industria de la música, la industria del cine, la música del arte, la música del emprendimiento, la industria de todo. Pongamos este ejemplo, Michael Jackson es el artista, perfecto, se pone a trabajar y crea una gran obra, el Thriller. Y esta obra tiene una relevancia cultural, la gente se emociona y empieza a masificar la obra, es decir, comienza a escucharla más, habla con todo mundo de tu disco y pone las cosas en internet. Imagínate que Michael Jackson naciera en este mundo de lo digital. Michael Jackson decide colocar su obra en un NFT y justo la protege desde el punto de vista de propiedad intelectual poniéndole algunas reglas diciendo, a ver, yo soy Michael Jackson y yo siempre voy a tener la propiedad intelectual, pero voy a permitir que alguien sea dueño y pueda explotar comercialmente el disco. Ese tipo de acuerdos nuevos se pueden lograr gracias al NFT. De tal manera que tienes al artista y las creaciones, tienes al mundo de sus productos y obras ahora protegidos digitalmente gracias a este token no fungible llamado NFT que lo protege en todos los niveles de propiedad y comercialización de la obra. Esto es una revolución, no solamente para los creadores, sino para el mundo de la tecnología, el mundo del arte, el mundo de la música, los negocios. Imagínense personas como nosotros que estamos creando modelos de negocio que podemos crear un NFT y si alguien quiere explotar el modelo de negocio, pues no tiene que comprar. Es increíble la manera como podemos crear. Nosotros hemos creado en nuestra propia compañía ahora mismo y BlackBot, esta es una compañía NFT que estamos probando ahora mismo y Blackie que al mismo ejercicio que hicimos con los Lego, le vamos a asignar una serie de valores y gracias a estas variables tanto de casco, de color, la mirada de los ojos de Blackie vamos a empezar a generar obras derivativas de NFT gracias a la tecnología y estas plataformas de intercambio de valor y vamos a tener ediciones especiales donde Blackie se puede transformar en una edición especial de Daft Punk como homenaje o tributo. Esto es el alcance de lo que puede ocurrir dentro de las NFTs, pero desde mi punto de vista y como conclusión, si es el inicio de una revolución, la NFT confiere esta autenticidad, la escasez y la originalidad proporcionando una nueva forma y credibilidad de cultura inminente. Es decir, todas las personas que aportamos gran valor al mundo, ahora como creadores podemos proteger nuestras creaciones y ponerlos en el mercado en un NFT. Eso significa que el valor que podemos cambiar lo podemos recibir de vuelta, creando una nueva economía y sobre todo cuestionando todo lo que está ocurriendo hoy. Recuerden que tenemos un artículo donde exploramos esto a fondo está en la Black Creative Intelligence se llama Entendiendo la NFT. Por favor, léelo profundamente y suscríbete a la Black Creative Intelligence. Estamos subiendo contenido de innovación, diseño, nuevos negocios y creatividad todas las semanas y estamos explorando a fondo los temas que tú deberías estar enterado para poder hacer una actualización y liderar el mundo de la innovación en un competitivo mundo de los negocios. Recuerden que una de las preguntas importantes como nosotros en BlackBot es el What If? ¿Qué pasaría si? Es decir, nos preguntamos hacia dónde se podría mover estas industrias en el futuro. Hay un arquetipo diseñado por Michelle Goddard que habla del escenario distópico, utópico, tendencial y futurible. La pregunta es ¿qué va a pasar con el NFT? En el escenario distópico, la NFT podría provocar un colapso. La contaminación generada por generar tanta electricidad y con ello el consumo de recursos además de la contaminación creada puede crear todo un gran problema planetario en términos de contaminación. Y si no podemos nosotros regular o crear tecnologías eficientes en este escenario distópico la NFT se puede convertir en la peor tecnología posible creada por el humano. Hablemos del escenario utópico y todo sucede bien es decir la NFT es comprendida toda la economía comienza a moverse y a jugar y a adoptar la NFT se descentraliza el ecosistema de creación y los creadores comienzan a conectar de forma directa con sus consumidores que ven totalmente valiosos estos contenidos potenciando una nueva generación de creación. En el escenario tendencial lo que probablemente ocurra es va a explotar el mundo de las celebridades lo que hemos visto en los últimos 20 años es que todas las celebridades digitales o los influencers han estado tomando el control de las redes sociales y con ello creando toda una economía alrededor de su fama de su viralidad de su alcance que tienen como influencers pues las NFT les brindaron una de las herramientas más importantes para poder capitalizar a todos esos mercados masivos es decir es muy probable que veamos el auge de nuevos y cada vez más potentes influencers que entendiendo esta economía digital van a seguir aportando valor lo que ellos entiendan por valor y las personas comprando ese valor o lo que ellos comprendan como ese valor y finalmente el escenario futurible para nosotros el escenario futurible marca toda una nueva era de la propiedad es decir esto cambia y revoluciona el ecosistema de creación y llega a un nivel de maduración que toda la economía creada por estos nuevos creadores entra a un ritmo completo y se incorpora a la economía tradicional ahora teniendo estas variables digitales y análogas que conviven evolucionan se retroalimentan y la economía global de los creadores entra en una maduración y en un momento tan bueno que la economía del mundo mejora que te pareció esta black trend ya sé es un tema complejo y tenemos que dedicarles todos estos minutos para que tú lo puedas entender como tú crees que evolucione que piensas que sea el futuro de la nft como crees que lo puedan utilizar leo sus mensajes en estos en este video o también puedes subirlo en tus redes sociales utilizando el hashtag what if me despido recordándoles que tenemos todas las black trends recuerden que cada año hacemos un ejercicio donde todas estas tendencias que detectamos las colocamos en un documento descarguenlo gratis en nuestra página también sean parte de la black creative intelligence pueden suscribirse es un programa de suscripción donde estamos colocando contenidos de innovación diseño negocios y creatividad así que sean parte de la black creative intelligence y recuerden que tenemos un artículo de la nft a profundidad de la black creative intelligence por si quieres estudiarla a fondo también disfruten las sesiones de la black school hemos creado una escuela creativa de innovación de negocios y de diseño y tenemos si quieres entrar a esta forma de aprender totalmente nueva tenemos cursos de introducción tenemos el curso de introducción a la creatividad el curso de introducción a la innovación y hay un nuevo curso de introducción al diseño de futuros que está increíble que diseñó Fernanda Rocha también los invitamos al podcast creative talks podcast disponible en spotify o en cualquier plataforma donde tú escuches podcast gracias por ver esta edición de las black trends yo soy John Black y como decimos en Black Bot nos vemos en el futuro y como decimos en Black Bot